Bueno, ahora nuestra propuesta va a ser una iniciación solar al chakra del corazón para que podáis trabajar después en casa siempre que decidís para poder integrar las energías entrantes. Cada vez que hay una simetría en Gaia o cada vez que hay un salto cuántico, una luna llena, un micro nocio, un sol o simplemente nos desplazamos a un lugar, todos los cristales de nuestro cuerpo se alinean con la vibración de ese lugar. Nuestra propuesta, nuestro trabajo con la rosa blanca de la conciencia va a ser poder alinearnos a través de una cámara de luz con esta realidad presente. Vamos a trabajar de forma muy sencilla, no importa si alguien tiene dificultad en visualizar, que lo imagine y se lo cuente como si trabajara con un cuento. Y vamos a trabajar generando toda una luz de luz en nuestro plano que se expanda a través de nosotros y que nos deje en un toroide natural de energía, es decir, en una esfera de luz que va a contener todos nuestros cuerpos para que esa energía pueda ser desarrollada y llevada a cabo por nosotros. Aquí, en este punto cero de no espacio y no tiempo, es donde vamos a trabajar con María y hacer un pilar de equilibrio en el chakra del corazón para que podamos desarrollar esta rosa blanca de conciencia. Es el pequeño ejercicio que nos va a permitir tomar conciencia del primer bloqueo que deseamos sacar o en caso de que no quede ninguno, nos va a tomar conciencia de una pequeña pista sobre nuestro auténtico ser. Vamos a poner la espalda cómoda, intentamos no cruzar las piernas, vamos a respirar suavemente dos o tres veces, vamos a cerrar los ojos sintiendo muy presentemente nuestro cuerpo, vamos a sentir todo nuestro organismo, vamos a mover un poco como los gatitos, ronroneando y vamos a tomar conciencia de esa respiración suave, sin prisa, sin tiempo y cada uno a su manera como sienta, en la forma que sienta y reciba, va a tomar conciencia de la unión con el planeta. Vamos a pedir la unión con el núcleo cristalino de Gaia. Respiramos hondo dos o tres veces y pedimos por favor la unión con este núcleo de cristal, cada uno como lo sienta, como un gran sol, como una gran fuente de luz, como un cristal inmenso y sentiremos su vibración, como se abre, como se cierra, sentiremos como esa energía va fluyendo en nosotros y le vamos a pedir a ese núcleo cristalino, muy concretamente, un rayo de luz azul o un rayo de luz dacar que suba en vertical hacia arriba, capa por capa de la Tierra. Sentimos esa energía de luz, una energía que se frecuenta, que se llena, sentimos como vibra el núcleo cristalino de Gaia, le pedimos intensamente que se abre, que se cierra, que fluya y pedimos por favor que esa energía nos mande, como hemos dicho, un rayo de luz azul y de frecuencia nácar que va subiendo desde el núcleo de Gaia, capa por capa de la Tierra, hasta llegar a su corteza. Respiramos hondo y sentimos como esa corteza de luz, en ese punto se abre un chakra, en nuestro chakra estrella de la Matrix, el punto de unión del prana, de nuestro prana interno, de nuestro ser, al momento y el instante de la realidad en que nacimos, a nuestro anclaje físico aquí en la Tierra. Y respiramos hondo tres veces, mientras sentimos o imaginamos o podemos ver que la energía va creando una gran esfera de luz, un gran sol, un punto de iluminación en ese chakra. Respiramos y pedimos que toda la energía de Gaia suba en vertical hacia arriba, hacia ese punto de encuentro. Sentimos como la energía va subiendo en vertical hacia arriba, al encuentro de nuestra planta de los pies, formando un gran tubo de luz, una espiral de luz, que es nuestra prana en sus cuerpos transpersonales, y que separa unos 50 centímetros más o menos por debajo de la planta de nuestros pies. Respiramos hondo y tomamos conciencia del chakra de la conciencia cristalina, el punto de unión con los fractales de nuestro cuerpo, con nuestra memoria celular, con los cristales de nuestro ser y con todos los cristales de la red electromagnética del planeta, y respiramos hondo de nuevo tres veces. Seguimos respirando suavemente, sintiendo como la luz va subiendo, puede incluso que más allá de nuestro chakra corona, pero nosotros presentecemos y sentimos el foco en ese chakra de la conciencia cristalina, unos 50 centímetros por debajo de la planta de nuestros pies, y pedimos que esa energía suba en vertical hacia arriba, poquito a poco, hasta el chakra estrella de Gaia, unos 20 centímetros por debajo de la planta de nuestros pies. Integramos esa energía, y pedimos que se abra la unión en este punto tan importante, donde residen todas las herramientas para llevar a cabo la unión con nuestros cuerpos y los propósitos de esta encarnación actual, de esta encarnación física. Y respiramos suavemente, mientras este chakra se abre, formando nuevamente una flor, un sol, un cristal, una esfera de luz, cada uno como lo sienta. Respiramos hondo, suavemente de nuevo, y integramos esa energía capa por capa a punto hacia arriba, viendo como la luz se divide en tres grandes hebras de luz. La primera continúa dibujando el chakra, y el prana en dirección al chakra base. La segunda hebra de luz se dirige a la planta del pie izquierdo, restaurando y abriendo toda la energía y la capacidad para reconocer por nosotros mismos nuestros propósitos de vida. La tercera se dirige hacia la planta del pie derecho, restaurando la capacidad y la voluntad para caminar por nuestras elecciones y propósitos. Respiramos suavemente, y sentimos como esa energía va entrando a través de nuestras piernas, y se reúne con la primera en el chakra base. Y respiramos hondo de nuevo, tres veces. Seguimos sintiendo como va encontrándose toda la energía en el chakra base, y sube a través del prana al encuentro del segundo chakra, despertándola a través de la respiración, y expandiendo su luz a todo el elemental del cuerpo en esa zona. Respiramos hondo tres veces, y abrimos la integración de esa energía en nosotros. Seguimos respirando vertical hacia arriba, y nos dirigimos al encuentro del plexo. Abrimos nuestro plexo solar, nuestro asiento del alma, el lugar donde nuestro propósito de vida y nuestra capacidad de manifestar se fusionan en uno. Y respiramos uno de nuevo tres veces mientras toda esa energía se alinea. Subimos la frecuencia de luz en vertical, poquito a poco, con mucha suavidad, al encuentro del chakra del corazón. Y vemos como al llegar allí esta se expande alrededor de todo nuestro tórax, nuestros brazos, y como se impregna la energía luz en este chakra. Y respiramos uno de nuevo tres veces. Pedimos a la energía que se dirija suavemente en vertical hacia arriba al encuentro del chakra de la garganta, la fusión de nuestro ser y nuestra voluntad a través del habla. Y abrimos el interior de este chakra de la garganta, sintiendo que esa energía se distribuye a través de nosotros con el flujo de tres respiraciones nuevamente. Y respiramos suavemente tres veces. Y respiramos. Impregnamos todo en la zona del cráneo, la mandíbula, la cara. Sentimos como todo nuestro cuerpo distribuye esa energía. Y en vertical hacia arriba se dirige la frecuencia de luz al punto medio, entre la pineal y la pituitaria. Y ahora, respiramos profundamente y abrimos este punto de unión con la alegría de vivir, con la fusión con el niño interior. Y respiramos hundo de nuevo tres veces. Subimos en vertical hacia arriba la luz, poco a poco mientras vamos respirando, y pertenecemos y vemos como la energía sale a través de nuestro chakra corona. al exterior, abriendo la comunicación con todos nuestros chakras transpersonales en la parte superior del cuerpo. Y respiramos hundo de nuevo tres veces. Sentimos la energía en vertical hacia arriba, y vamos respirando mientras todo nuestro cuerpo va recibiendo esta vibración desde el núcleo de Gaia, que nos ancla al instante presente. Y podemos percibir como la luz sigue en espiral hacia arriba, más allá de nuestra cabeza, al encuentro del chakra estrella del alma, un palmo por encima de nuestra cabeza, unos 20 centímetros más allá de nuestra cabeza. Abriendo por vibración el chakra estrella del alma, quien contiene nuestro propósito de vida actual y todos aquellos contratos de vida que podemos sanar a cada conciencia y toma de decisión. respiramos hundo suavemente tres veces, abriendo este puente estelar entre el chakra corona y el chakra estrella del alma, un palmo más o menos por encima de nuestra cabeza. Y respiramos suavemente tres veces mientras esta fusión se da. Sentimos como toda la energía sube en vertical, más allá, mientras respiramos de nuestro cuerpo, abriendo muchos otros chakras infinitos que se encuentran del prana hasta el universo. Pero respiramos hundo seis veces, sintiendo como toda esta energía de nuestro cuerpo se distribuye alrededor nuestro, saliendo en todas direcciones y dejándonos en una gran esfera de luz que es nuestro campo electromagnético, restaurando la conexión con todos nuestros cuerpos. Y respiramos hundo de nuevo tres veces. Gracias. En esta iniciación solar vamos a pedir la existencia del Sol de Alción y vamos a pedir un rayo de luz blanca, dorada, un rayo de luz que descienda en vertical hacia nosotros. Respiramos hundo y sentimos como este portal de luz se ha abierto en nosotros y ha generado un doloide de luz intenso con el rayo de luz dorada entrando en nuestro interior a través del prana que hemos creado, a través del tubo de luz que hemos creado. Desciende por el corona, baja hacia nuestro sexto chakra, el chakra de la garganta, nuestro chakra del corazón, el plexo, el segundo chakra, chakra base, nuestro tubo de luz hasta el chakra estrella de Gaia, un palmo por debajo de la planta de nuestros pies y de ahí al núcleo cristalino de Gaia. Respiramos hundo y sentimos como nuestro cuerpo se convierte en un doble circuito entre el universo y la tierra. Sentimos como la energía se transforma y se convierte o nos convierte en unidad en un canal de luz entre Gaia y el universo. Y impregnamos todo nuestro cuerpo de esta vibración y aquí es donde vamos a pedir la energía de Madre María y de otros seres de luz para hacer un pilar de equilibrio en nuestro chakra del corazón con la unión del rayo o frecuencia esmeralda. Respiramos hondo y repetimos interiormente o en voz alta tres veces. seguimos respirando y sintiendo toda esa energía y repetimos juntos en nombre de Dios en nombre de Dios soy en mí invoco o llamo a la amada María en nombre de Dios soy en mí invoco o llamo a la amada María en nombre de Dios soy en mí invoco o llamo a la amada María Respiramos profundamente y pedimos si es María en nombre de la luz y del amor Seguimos respirando y sentimos su respuesta Si es un sí, le pedimos por favor se sitúe delante de nosotros con las manos a la altura del chakra del corazón Si no, volvemos a repetir En nombre de yo soy en mí, invoco a la amada María En nombre de yo soy en mí, invoco a la amada María En nombre de yo soy en mí, invoco a la amada María Respiramos y comprobamos de nuevo ¿Eres María en nombre de la luz y del amor? Y le pedimos que se sitúe delante de nuestro chakra del corazón Para realizar un pilar de equilibrio Con sus manos y su energía hacia nuestro chakra activo Respiramos hondo y llamamos a Lady Rowena En nombre de yo soy en mí, invoco o llamo a Lady Rowena En nombre de yo soy en mí, invoco o llamo a Lady Rowena En nombre de yo soy en mí, invoco o llamo a Lady Rowena La llamamos y pedimos por favor Que se ponga detrás de nosotros Con sus manos a la altura del chakra del corazón Y pedimos nuevamente, si es Lady Rowena En nombre de la luz y del amor Pedimos a ambas Que llenen de luz este pilar de equilibrio En nuestro chakra del corazón Y seguimos respirando Mientras sentimos como la energía va moviendo En nuestro chakra O bien un infinito de luz O bien un espiral de energía Respiramos profundamente Y vamos a llamar al Maestro Hilarion En nombre de yo soy en mí Invoco al Maestro Hilarion En nombre de yo soy en mí Invoco al Maestro Hilarion En nombre de yo soy en mí Invoco al Maestro Hilarion Respiramos y le preguntamos Si es Hilarion el nombre de la luz y del amor Y le pedimos si se puede poner A nuestro lado A la izquierda o a la derecha Donde él sienta Con las manos En dirección A nuestro chakra del corazón Para completar Este pilar de equilibrio Respiramos hondo de nuevo Y llamamos al Arcángel Y llamamos al Amado Chabuel En nombre de yo soy en mí Invoco al Arcángel Chabuel En nombre de yo soy en mí Invoco al Arcángel Chabuel En nombre de yo soy en mí Invoco al Arcángel Chabuel Respiramos suavemente Y preguntamos si es Chabuel el nombre de la luz y del amor Y le pedimos que ponga enfrente del Hilarion Para completar estos cuatro puntos de los hajes diamantinos En este pilar de equilibrio Respiramos Y les pedimos por favor Si nos pueden equilibrar el chakra del corazón Para tomar conciencia De nuestro sol interno De aquello que priva El florecer de nuestro loto de conciencia Sentiremos como la energía va formando Un doble eje de luz Hacia arriba y hacia abajo Y que este eje de luz Se ensancha Dejándonos En un pilar Como si estuviéramos dentro de un tubo En su interior Ese tubo va Desde nuestro chakra estrella de Gaia Un palmo por debajo de la planta de nuestros pies Hasta el chakra estrella del alma Unos 20 centímetros por encima del chakra Con la hora de la cabeza Y respiramos son dos o tres veces Mientras este pilar de equilibrio Va consolidando este tubo O esta cámara de luz En torno a nosotros Respiramos honda Y pedimos Al núcleo de Gaia Un rayo de luz esmeralda Que suba en vertical hacia arriba Y separe en el chakra del corazón Y pedimos al gran sol central En alción Un rayo de luz dorada Que descienda en vertical hacia abajo Entre por el chakra corona Y se encuentra con el rayo esmeralda En el interior de nuestro chakra del corazón Respiramos son dos o tres veces Y pedimos que ambos Giren sobre sí mismos Para abrir nuestra rosa de la conciencia Para abrir el chakra del corazón Poco a poco progresivamente Y que podamos tomar conciencia De aquello que aún Nos separa de nosotros mismos Respiramos son dos y sentimos A través de la voz De un pensamiento De una imagen Aquello que aún Nos está separando de nosotros mismos A través de la voz Pedimos a los maestros Que a través de este pilar de equilibrio Disuelvan el patrón de conciencia El fractal o cristal de luz Que genera esa realidad Pedimos perdón por nuestra falta de conciencia De vivir todavía así Y por el daño que hayamos recibido O causado Por esta falta de conciencia Y sentimos que una energía De los maestros Va girando en nuestro interior Y va transformando en luz Y en una gran flor El interior del chakra Que no se pierde la luz Y ya está En mi corazón respiramos profundamente y permitimos que todo suceda y pedimos ahora a Leni María y a Leni Rubén que sosteniendo una mano en nuestro chakra del corazón pongan su energía en nuestro chakra corona y entre ambas surja una chispa de luz blanca que abra nuestro loto de la conciencia en el chakra corona nuestra capacidad reconocer la propia verdad les pedimos que a través de la luz de los fructales de cristal y del rayo que desciende el blanco cristalino desde el sol de alción se abra nuestro chakra corona una gran rosa blanca de conciencia y cristales de luz y sentimos como esos cristales como miles de cristalitos diamantitos códigos de luz como si fueran esbaros que es esos cristales que brillan tanto y nos gustan tanto descienden en vertical poco a poco a través del chakra corona del chakra del sexto de la garganta al chakra del corazón ponemos nuestras manos ponemos nuestras manos en el chakra del corazón las unimos la una con la otra y le pedimos al heble mental de nuestro cuerpo que por favor a través de la energía cristalina de la hermandad de la rosa restaure las hebras de luz y de ADN de este cambio de conciencia y autosalación en nuestro cuerpo físico pedimos por favor que este rayo cristal fusionado con el esmeralda y el dorado restaure en nuestro interior la conciencia y la verdad de nuestro ser y sentimos como los cristales siguen bajando en vertical a través del plexo del segundo chakra del chakra base y a través del plano hasta el chakra estrella del alma y respiramos un dos o tres veces mientras se sella este cambio de ADN en nosotros sentimos como toda esa energía se expande a nuestro alrededor nos rodea y nos llena de luz y a medida que se expande este pilar de equilibrio de los maestros empuja hacia afuera todo lo que encuentre humo negro memorias cadenas todo lo que haya se desintegra a su paso hasta que toda la rosa del corazón abarca todo el ancho de nuestra esfera aurico todo nuestro cuerpo físico y cuerpo de luz y respiramos hondo de nuevo tres veces le damos las gracias le damos las gracias a Hilarion le dejamos marchar le damos las gracias a Chamuel le dejamos marchar le damos las gracias a Lili Aragüena maestra y directora de la hermana de la rosa la dejamos marchar le damos las gracias a Madre María por esta apertura de conciencia la dejamos marchar respiramos hondo dos o tres veces y recogemos el aura pedimos recoger nuestro aura este campo de luz que hemos magnificado poquito a poco agrupándose en nuestro cuerpo para consolidarnos en el tamaño natural para estar conscientes aquí en la sala en nuestro día a día en nuestras actividades vamos moviendo el cuerpo suavemente sin abrir los ojos le damos las gracias a Gaya y a los maestros y a los maestros de acción recogemos el prana entre el chakra estrella de Gaya y el chakra estrella del alma y vamos desperezando suavemente el cuerpo nos vamos estirando para que cuando así estemos preparados y lo sintamos podamos abrir los ojos de forma gradual y sin sentir un cambio muy fuerte de energía respiramos poco a poco abrimos los ojos y nos unificamos de forma consciente de forma clara física y física al momento actual puede que algunos de vosotros no hayamos sentido el bloqueo o que incluso hayamos sentido malestar en el cuerpo no significa que lo hayamos hecho mal significa que se nos muestra el cansancio la ansiedad la agitación del alimentar del cuerpo no podemos desplegar el cuerpo de luz si el cuerpo físico no está en su lugar puede que otros se nos haya de la mente un tiempo anterior presente o que no cuadra con el ejercicio está bien eso es importante atenderlo no podemos abrir la conciencia sin cerrar los flecos primeros de la experiencia y puede que alguno de nosotros haya sentido solo una palabra una emoción o un instante apuntémoslo es como un pequeño trabajo de arqueología que poco a poco podremos seguir trabajando y desgranando los pilares de equilibrio como el que hemos realizado se pueden hacer siempre que deseemos no más de una vez al día y nos van a ir trabajando para encontrarnos a nosotros mismos son ejercicios muy concretos son ejercicios que nos ayudan a agruparnos y a comprendernos a identificarnos y a restaurar nuestra propia voz es posible que alguna vez si practicáis mucho al llamar a uno de los maestros de las frecuencias del aula os encontréis que os diga no ahora viene tal porque para ese momento de vuestra vida el pilar de equilibrio se puede transformar siempre partimos de la frecuencia esperanza con maría y la frecuencia magenta con rey de herabuena porque son las dos frecuencias principales de chakra y el corazón el amor y la verdad pero los otros guías se pueden ir transformando en función del momento o la necesidad que tengamos es idóneo hacerlo en momentos de fractura emocional de cambio de lugar de vida de entorno de portales estelares de lunas llenas de quirúrgios de esos momentos intensos en los que sentimos que algo no está arraigado este es uno de los muchos ejercicios que podréis encontrar en el blog de rosas de Gaia y es uno de los ejercicios que nos ha regalado la hermandad de la rosa este vídeo que hemos creado especialmente para el evento quedará colgado en Youtube y podrá ser compartido de forma libre por todos vosotros y solo quiero que entendáis una cosa las rosas de Gaia se están manifestando en muchos canales no solo en mí es un llamado universal a todas las almas yo poseo o eso es una frase muy fea yo he recibido una parte de esa energía pero otras personas en otros puntos del planeta también la están recibiendo eso es lo hermoso gracias a todos por la confianza por este tiempo que hemos compartido espero que hayamos podido resolver un poco esta oleada de energía que muchas personas están recibiendo a través de las rosas de luz a través de los pequeños diamantes octaedros que llegan en las meditaciones y el llamado también de muchos lugares en Gaia a través de los cristales incluso a las personas más hermosas más tranquilas que nunca se habían preparado para este cambio es lo bonito ver como Gaia nos está llamando a todos y como nos está poniendo en contacto unos con otros gracias a puntos de encuentro como este congreso que ha sido la excusa de este vídeo gracias al trabajo de Hasini tan importante de querer despertar en este 8 de diciembre esta conciencia de unidad a través de la figura de María y del día y la fecha de su inmaculada concepción es decir de su renacimiento en la divinidad para bajar un ser de luz y sobre todo muy importante quiero darles las gracias por confiar en mí por los años que estoy recibiendo el cariño a través de la página de Reiki Practices and Extensional Work de todas las personas que se atreven a escribir y dicen si yo también yo también yo también tengo estos síntomas o gracias me duele esto o se me abre el otro porque los canalizadores no somos más que los secretarios de Akasha la información que escribimos no es nuestra es la que captamos a través de los fractales del universo y nuestro compromiso con Gaia es compartirla para que todos podamos entrar en esta unidad por ello den las gracias a todas las personas que me escriben voy contestando poquito a poco porque soy yo sola el vídeo es casero gracias a un amigo y todos lo hacemos desde el corazón y bueno desearos a todos un feliz renacimiento en esta Inmaculada Concepción un bonito despertar en este 22 de diciembre el 25 la gran fiesta del ser solar de la energía solar a través del chakra del corazón el maestro de la Navidad el maestro Raizón y que tengáis en cuenta que estamos en ese vacío del divino femenino sabemos donde no hay camino pero no vemos el paso 3 porque por primera vez Gaia nos pide que vivamos el vacío en el presente y que permitamos que las cosas sucedan para que aparezcan por sí mismas eso es lo hermoso de este periodo y ahora podemos doblar los tiempos así que os deseo a todos unas felices fiestas os doy las gracias por verme en vídeo pido perdón por no sentir en persona pues cuando me propusieron esta cita yo estaba comprometida en otro país y todavía no puedo desdoblarme tres países a la vez aunque mi alma así lo desearía pero tenemos la tecnología que nos ayuda a todos a estar más cerca gracias a todos gracias a Argentina gracias a una tierra que amo mucho y gracias a todos por vuestra luz por vuestras ganas de compartir y a todos los que estamos poniendo poquito a poquito de granito para ser uno mismo gracias un abrazo soy Isafaru me respiro de todos vosotros desde el corazón sí sí